hola piciosas y piciosos estamos de nuevo en otro vídeo aquí oigan antes de empezarles a hacer mi invitación y tirarles todo mi rollo quiero agradecerles todas las bonitas palabras todos los bonitos comentarios este dándome apoyo con respecto al tema de que critican mis compras créanme que me ha tocado de todo hay quien me dice que es para presumir hay otras que por ejemplo ven un vídeo de prichos y me dicen que por las baratijas y yo sé de por dios para que entran a los vídeos o sea para sacar sus frustraciones sus enojos del día pues no está padre pero bueno otra cosita les quiero decir que sigo con mis uñas hechas pedazos aquí probé el de prichitos y pues si en efecto este es mate y pues como se los juro no he tenido tiempo de absolutamente nada porque este estamos trabajando mucho para el aniversario de la expo y para acabar la demoler pues ahorita ya el polen está volando por todos lados y me provoca mucha mucha alergia pero bueno vamos a empezar ya saben y hay oigan ahorita que dije empezar hay una vieja traumada que se llama stefani no sé qué que por qué habla así y que no sé qué cuántos años tengo o sea los que tenga a cada quien habla como quiere y les vuelvo a repetir estos vídeos son para pasar un rato agradable para platicar así como que entre amiguis no para darles clases de lenguaje lingüística o como lo quieran llamar vale entonces vamos a empezar bien esta es la postal que estamos regalando para el cuarto aniversario 15 16 y 17 de marzo aquí está la dirección es en avenida de las granjas 204 esquina con rabaule la alcaldía de escapotzalco oigan qué horrible se ve esta uña me la voy a limpiar ahorita que termine la invitación bueno les decía es de 7 de 7 no no de 7 de la mañana no de 11 de la mañana a 7 de la noche ya saben las esperamos por allá va a estar la botarga de kitty este vamos a tener pastel sábado y domingo todos esos detalles los encuentran aquí en kitty expos capotzalco en facebook o les voy a estar posteando también la invitación aquí en la sección de comunidad para todas ustedes porque ya me he dado cuenta que no todas tienen facebook bueno me han comentado y pues más adelante quiero hacer un videito un en vivo a ver si ahora sí tengo tiempo porque me han sugerido que platique de temas de bueno de cierta importancia no de temas más serios que no no son completas pero bueno ya se me fue bien harto tiempo por último les bueno no por último les quiero enseñar que vamos a estar obsequiando estos imanes vean está bien chulo vamos a estar obsequiando estos imanes ay porque se desenfoca a ver vamos a acercarlo un poquito dios bueno pues a ver ahí ya no le voy a mover estos 100 imanes a las primeras 100 personas que realicen sus compras en kitty expos capotzalco viernes sábado y domingo sale entonces por allá nos vemos ya se me fue bien harto tiempo así que déjenme limpiar mi uña porque me da harta vergüenza y regreso a enseñarles las compras listo bueno quedaron medio opacas pero ya se ve menos piel vamos a empezar este yo creo que ya todo mundo lo vio es de la colección copal realmente única bueno realmente únicamente únicamente estaba buscando este servilletero y pues lo voy a ocupar para kitty expos capotzalco para la hora del pastel uki y el que estoy buscando es el como revistero pero pues no lo he encontrado ya saben 18 90 después déjenme ver qué sale por acá ah bueno esta comprita no es de prichos pero se las quiero meter aquí de colado porque ya la necesito ocupar déjenme quitar mi vicio maldito de aquí este las voy a hacer para atrás para que no les dé los vaguidos les aviso bueno compré esta cosita bueno no esta cosita es un dispensador de croquetas y de agüita se la compré obviamente a mi titi hermosa preciosa y está en un súper súper mega precio en cosco creo que me costó menos de 300 pesos entonces se la súper recomiendo para sus pequeñitos y más ahorita en esta época de que está haciendo un calorón bueno aquí en el estado de méxico ciudad de méxico este está haciendo un calor espantoso entonces si me interesa que mi titi todo el tiempo tenga agua ella no come croquetas no le gustan es una canija me hace como sus calzón sins pero este pues de vez en cuando así como que agarra una que otra croquetita entonces este cuando le da el antojo entonces por eso lo compré se los recomiendo se me hizo muy muy barato menos de 300 pesos o 300 pesos por ahí ya saben 299 cositas así pero dejémoslo en 300 pesos va después ahí ya en prichitos de la colección funny encontré estos cepillos para lavar botellas botellas se me hizo súper genial vamos a sacarlo rapidísimamente se me hizo genial genial vea porque luego no cabe en la mano ahí en la en los botecillos miren aquí tengo uno a la mano vea o sea por más que le quieras ahora sí que meter pues no 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 agarra no 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 entonces este queda así como que perfecto y me fascinó digo este no sé para qué me puede servir porque los popotes pues obviamente no no entra pero si tengo mi cepillo para mis popotes los los de metal no entonces los dos por 18.90 se me hizo súper súper barato dije pues me los llevo también de la colección funny compré estas mini pinzas se me hicieron súper cute para agarrar los snacks de titi son unas miniaturillas y este ya saben no o sea siempre me gusta traer las manos limpias y todo el rollo pero este se me hizo muy cute agarrar este sus snacks con estas pinzitas ay no puedo a ver a veces hay que usar la violencia bueno ahí está vean son estas pinzitas entonces titi tiene diferentes snacks premios no porque ni se los gana o sea titi hace lo que quiere cuando quiere y a la hora que quiere y no me obedece entonces este se me hizo muy cute para tener allí con sus snacks después piciosas también de la colección funny encontré esta base para para cupcakes vean se me hizo súper bonita creo que aquí arriba tiene ah es un cupcake perdón por el movimiento violento y este yo creo que la voy a ocupar también para la expo para tener ahí las brochetas que vamos a estar dando el viernes las brochetas de bombón entonces se me hizo lindo voy a ver si ahí se acomoda después de hello kitty encontré esta como bolsita vean de hecho de estas compré varias porque en la compra de sus carteras long fly voy a estar regalando de estas bolsitas y otro tipo de cosas entonces ya saben 18.90 y creo que ya va a llegar otra colección de hello kitty y eso me súper emociona y me aloca a mi chango bueno también de la colección funny encontré este mini pizarroncito vean está súper chulo ay está súper chulo a mí me gustó bastantemente bueno se me hizo lindo por el tamañito entonces este ya me decidí a poner mi mini estación de café aquí en mi recámara porque este a veces yo trabajo hasta muy muy tarde como se pueden dar cuenta y no me gusta estar bajando a la cocina saliendo y todo porque despierto a mi mami y pues ella tiene que descansar entonces voy a hacer una mini mini estación de café y espero en esta Kitty Expo Escapotzalco comprarme la Cafeterú después de la sección de regalos ay hay harta luz hora de la sección de regalos compré este álbum para fotos a mí yo sí soy de las que me gusta imprimir las fotos porque bueno ya saben se puede decir que son apegos emocionales este es como de viajes vean se me hizo muy lindo había otro modelo pero a mí el que me gustó fue este y pues les digo 18.90 está súper bien dice que es para 20 hojas supongo que es para si son 20 hojas alcanza yo creo como para 40 fotos entonces súper bien les digo a mí sí me gusta imprimir las fotos me gusta tener muchos portarretratos no sé dicen que recordar es volver a vivir y yo estoy totalmente de acuerdo bueno les voy a enseñar un regalito que me hizo mi amiga Mar Silva la repostera que hace cosas preciosas que de hecho ella es la encargada va a hacer el pastel el sábado y pues bueno va a estar precioso además que todo es delicioso y pues bueno sabe mi amiga que amo los pollos y me regaló este jaboncito hermoso obviamente no lo voy a usar pero este lo voy a poner en mi baño muchas muchas gracias amiga te amo con todo mi corazón gracias por estar en mi vida de verdad ahora sí siento que por primera vez no me equivoqué al entregarte todo mi cariño mi amistad y mi confianza y bueno también ya sé que todo está revolvido chicas y chicos pero ustedes compréndanme tengo aquí una revoltura espantosa tengo material por todos lados este la maricondo que arruinó mi vida entonces pues bueno pase a se llama Galerías El Triunfo ya en un hall como de hace un año les enseñé varias cositas en oferta seguido tienen muchos descuentos entonces ahora sí que hay que estar yendo para cazarlos y pues bueno encontré esta macetita se me hizo súper súper bonita bueno a mí me gustó mucho no soy mucho de flores artificiales pero este ahorita en primavera las flores naturales bueno no tanto las flores naturales sino que hay tanto polen en el ambiente que si tengo flores naturales aquí en mi recámara pues me hace mucho daño y ya saben de por sí tengo problemas en la nariz bueno les platicaba esta maceta redonda su precio normal era de 75 pesos y tenía el 15% de descuento y quedó en 63 pesos con 75 centavos es de muy buen material bueno ya intenté quitarle esto les voy a hacer el video de cómo quito estas etiquetas y que no quede el pegamento sin que se dañe el material vean cómo quedó toda opaca ya vieron pero bueno el chiste es que está muy muy bonita y pues la verdad es que Galerías del Triunfo tiene cosas muy padres ya buenos precios y les digo que seguido tienen descuentos compré este también es un servilletero pero yo quisiera saber cómo lo metieron vean yo creo que me lo meten en plano y ya después doblan las partes porque pues no como que no le haya forma de que lo hayan metido este me gustó mucho tanto como servilletero pero no lo voy a usar para lo que es a ver vamos a meterle algo para que alcancen a a ver vamos a poner esta henduki de toothpaste no pues con las letras menos bueno ahí más o menos se dan idea es un servilletero como tal pero yo lo quiero usar para poner paletas entonces se me hizo súper genial esta esta ondita y yo creo que voy a ir a comprar otro porque este si me gustó tanto para paletas como para para este para libretas se me fue la bien perdón bueno este tuvo un costo tenía un costo normal de 55 pesos tenía el 15% de descuento y quedó en 46 pesos con 75 centavos entonces ya saben esto es en galerías el triunfo también ahí en galerías el triunfo compré este ramito de flores a ver las voy a hacer para atrás agárrense ahí está es como como rosa palo con con color cremita la verdad es que está bastante lindo me gustó la variedad de colores y este tuvo un costo de 45 pesos tenía el 15% de descuento también y quedó en 38.25 entonces pues yo muy bien muy contenta muy feliz con esas compritas ahora sí regresando a Prichitos mi amor espero que ya no salgan colados bueno Walmart y Prichitos casi es lo mismo ustedes comprenderán bueno ahí en Walmart encontré estas mascarillas que es exfoliante de diamante mineral trae bastante cantidad no creo que sea para una sola aplicación la verdad los voy a probar me costaron únicamente 10 pesos ya estaban en descuento compré varias algunas ya las se las di a mi mami y pues para probar a ver qué tal y esta también estaba en descuento en 22 pesos entonces pues vamos a ver qué tal sale esta si no la he probado dice que esta se pone durante 10 minutos yo siento que es por lo menos para unas tres veces bueno es que yo me las pongo en cara y cuello y parte del pecho porque ya saben que las mujeres pues es ahora sí que se nos arruga todo bueno a todos se nos arruga todo pero en la parte del escote a las mujeres también digo es una parte un tanto que olvidamos pero también se tiene que cuidar entonces yo digo que fácil fácil estos sobrecitos alcanzan para tres veces tres aplicaciones bueno ahí en Prichitos encontré también esta cosa es un dulcero trae muy buen o sea sí queda bastante hermética y la compré para las gomitas de Titi no crean que le doy así como que ay toma tus gomas no vean odio cuando queda así pero bueno ya les enseñaré como bueno como quito estos restos de pegamento espero hacerlo a la luz del día para que para que puedan checar a detalle bueno el chiste es que esto es para las gomitas de Titi voy a hacer como que nuestra área de de café con postrecillos bueno el chiste es que lo compré para las gomitas la doctora me recomienda que le dé una porción de dulce porque pues por el bajo peso la masa corporal de Titi le da frío y cositas así y le estoy enseñando como le fascinan las gomitas le quito el azúcar que le hace bien para sus articulaciones y además le estoy enseñando a que me haga caso porque le digo ven y se va así de venientes mi hija nomás para que se den un quemón y bueno también a Titi le compré esta cosita hay uno que se llama Kong que es una una cosita que tiene como tres bolas después se las enseño y se le rellena con crema sabor a cacahuate para que se entretenga y ya saben pero pues la Titi o sea un minuto y no puede sacar la crema y lo deja botado entonces algo así es esto le puedes meter aquí premios y ellos están jugando masticándolo viendo la forma de que saque los premios y se entretienen mucho 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 ah pues miren que buena que buenísima idea ya tengo un cepillito de estos pero pues obviamente lo venden para mascota entonces ya con la crema de cacahuate este pequeñito de pre-choose lo podemos usar para esto y si cabe entonces lo podemos tallar súper bien ¿sale? entonces este tipo de juguetes se los recomiendo mucho lástima que son tan pequeños porque los Kong si no mal recuerdo si se llaman si son bastante bastante cariños entonces si su bebé está cachorrito y todo esto con esto lo pueden ir entrenando o si es un perro pequeñito como Titi pues con esto le pueden ir enseñando cómo jugar con este tipo de juguetes valga la redundancia también de la colección Funny encontré estos capacillos que no sirven nada más para cupcakes sirven para poner pues no sé comitas como aquí que el bonito cacahuate que la bonita no sé lo que sea entonces ya tengo varios de estos y este año primeramente yo sí o sí quiero hacer mi fiesta de cumpleaños y me gustaría invitar algunas de ustedes digo yo que más quisiera que invitar a las más de ocho mil que somos pero pues bueno como que era no alcanza entonces ya saben que yo siempre preparándome para las fiestas y pues no más no también todo esto es de la colección Funny o sea como que sacaron muchas cosas no precisamente con el estampado de las muñequitas para ese mismo propósito compré estas cucharitas ya las había comprado en otra colección cucharitas y tenedores entonces vi y dije bueno más vale que sobre y no que falte y compré otro paquetito también de la colección Funny encontré estas bolsas para dulces ya saben lo llenas del bonita palomita la bonita palomita del bonito chicharrón este no sé hay botanitas ricas y entonces compré este en rosa y este en muyallo de verdad de verdad que me voy a hacer el propósito de de hacer mi fiesta de cumpleaños oigan porque hay que festejarse a la vida y al amor digo todavía no me animo a tener amor pero pero este esperemos que ya por tanto me anime ah bueno aquí salen otros coladitos es de Waldoz y yo creo que vamos a cerrar aquí este video y les hago una segunda parte en Waldoz en perdón es que estoy soplando el polvo porque les digo que en ese Waldoz todo está más polvoso que lo polvoso pero bueno les enseño estos están creo que 49 pesos y ya me costó 39 pesos ya saben que yo mis vasos para café este se abre así a presión aquí trae como tapa rosca bueno un poquito de tapa rosca y luego esa presión miren y la verdad es que a ver ahí se ve mejor déjenme subirle a la luche la realidad viciosas es que si este salen buenos o sea si quedan bastante herméticos no se te anda regando y la verdad me gustó mucho entonces ya según estaban 39 pesos de 49 después me compré es que estos ya los abrí y ya se me regalan aquí mis palitos bueno compré venía esta bolsita ay dios bueno esta red con estos palitos porque como saben estoy en la decoration de mi recameration ya vieron que inglés tengo bueno les decía que venían estos palitos estos me costaron 29 pesos entonces pues bueno x x pero la realidad es que se ven bastante bonitos y miren aquí está el tique ya me costó 29 99 o sea 30 pesos el este termo entonces pues dense una vueltecita porque si estaban 50 pesos y ahorita está en 30 entonces se las recomiendo hay un cuadro decorativo que ya lo van a ver en el room tours que dice eres la casualidad más bonita que llegó en mi vida ese me costó ahorita les digo 30 pesos y la verdad es que en cuanto lo vi dije por dios bueno ya después les cuento mis traumas también del día del amor y de la amistad estaban ay este rosa como me da lata estaba este botecito la verdad es que este tipo de dulces me trae muy bonitos recuerdos de mi abuesita chula en Gloria Stay conmigo también porque ella siempre nos regalaba botas de dulces ya saben de estos de de tutsi pop tutsi pop y este entonces en cuanto lo vi me gustó el botecito así como tal y lo puedes hacer al cancillo este si lo sacas a presión y aquí los repensé que eran sabor fresa porque se los juro que de esas botas no sé si les pasaba amaba estos dulcecitos en sabor fresa y los verdes entonces siempre quería esos y venían más de chocolate este tuvo un costo de 20 pesos entonces la verdad es que por el recuerdo y por los dulcitos y todo lo demás me encantó entonces pues ya saben piciosas y piciosos pues me despido de este video aquí yo voy a seguir grabándoles la segunda parte y como siempre les digo que Diosito me los bendiga gracias por su apoyo gracias por su cariño les prometo que voy a hacer lo posible por al menos una vez cada 15 días hacer un en vivo para platicar de todas esas cuestiones que he estado leyendo y que no me ponen nada contenta saber que no están del todo bien entonces ya saben aquí somos amiguis no somos seguidores no somos nada de eso porque se me hace muy ególatra entonces aquí todos somos amiguis nos echamos un buen café un buen chisme un buen chal es más le vamos a llamar así echando chal con la Cris como ven déjenme sus opiniones despiciosas y ahora sí ya me despido que Diosito me las bendiga que tengan un hermoso día y como siempre les digo si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no chau chau